Salute a todos, donde quiera que se encuentren. Cuando nací, Bill Gates tenía ocho años y seguramente ni imaginaba por entonces llegar a ser uno de los hombres más ricos y con mayor poder en el mundo. Cuando tuve seis años, asombrado, sentado en el piso de mi casa, frente al gran televisor familiar, pude ver con los ojos grandes como platos cómo el hombre llegaba a la luna. Ni me enteré por entonces que ese mismo año había nacido Internet. Cuatro años después, un tal Martin Cooper se supo, hacía la primera llamada por teléfono celular. Cuando tenía 13 años, el joven Tim Berners-Lee se graduaba en la Universidad de Oxford para 13 años después ser el creador del primer sitio web. El día que le dije a mi madre, mamá, yo quiero ser periodista, aún Mark Zuckerberg no había nacido y Facebook era una idea que aún a nadie en el mundo se le había ocurrido. Otro tiempo, sin lugar a dudas, otro mundo, otra realidad, donde la televisión era en blanco y negro, donde teníamos solamente cuatro canales, donde no existía el control remoto, donde las pocas FM que habían eran solamente para pasar música y donde había hogares en los que se compraba hasta dos diarios por día. Sin lugar a dudas, el tiempo, el mundo y la comunicación ha cambiado y hoy vivimos otra realidad. En donde, por ejemplo, una de cada tres personas en este momento están en el mundo conectadas a Internet. Donde, por ejemplo, hay más teléfonos celulares que gente. Donde todos sabemos qué, cómo y cuándo buscar lo que queremos saber, aquello que nos interesa, de lo que nos queremos verdaderamente informar. Por todo esto, absolutamente por todo esto, y porque siempre hay algo más para decir, más allá de los productos que uno pueda tener en los medios convencionales de comunicación, es que he creado este canal. Desde ya están todos invitados a participar, a dejar sus comentarios, a ponerse un me gusta y obviamente también a suscribirse. Serán absolutamente todos, todos, todos muy bienvenidos. Gracias por estar.